Bueno, es un gusto saludar a esta hora de la mañana al referente del sector cooperativo, bueno, lo lía con FEDECO, con Inagro, a Gonzalo Álvarez Maldonado. Hola Gonzalo, un gusto, buen día, Alejandro Bauman, Javier Aragón, te molestamos, ¿cómo andás? Buen día Javier, un gustazo poder charlar con ustedes. Bueno, gracias. ¿Todo bien? ¿Contento con la lluvia, Gonzalo? Sí, muy poca, digamos, no es necesario... Ah, mirá, ahí para el lado de Ramírez te llovió poco. Y bueno, comparado a lo que nos está faltando y la gran sequía que esperaste, 45 milímetros. Ah, no. Una lluvia en épocas normales. Sí, sí. Hoy con la sequía estamos empezando una cuarta misma. Claro. Digamos, trigo va a haber menos, pasturas se han perdido. Claro, viste cómo es la gente de la ciudad que... Explícale un poquito. Claro. Todavía, pese a que está implantado el niño, la, la, digamos, la sequía continúa. Sobre todo, sobre si tratamos una diagonal de norte a sur, desde la mitad de la provincia hacia la costa del Paraná. No así, hacia la costa del Uruguay. Y bueno, que le viene lloviendo hace más de dos meses bastante bien. Y en algún lugar puede haber recompuesto todo a los suelos y la, digamos, la humedad de los suelos. Ayer me decía un amigo, Gonzalo, que había ido para el lado de Diamante, tenía que hacer un trámite comercial, y dice, qué lindo que están los trigos a la derecha y a la izquierda. Claro, mejoraron el aspecto, pero lo que pasa, yo quiero que vos le des la explicación a la gente de la ciudad, y tal vez a los políticos, que muchas veces no saben mucho, y por eso dice, ay, la planta de la soja, se tira y sale sola. Claro, algunos por ahí con total desconocimiento. Ya está formado el grano, o sea, por más que llueva, bueno, ayuda, pero no va a mejorar la calidad del trigo. Sí, no, y además, bueno, va a haber una faltante de lo estimado de lo que va a hacer la producción del trigo. Así que esperamos poder sembrar el maíz de segunda. El maíz, quiero aclararlo, no solo es para el consumo humano, que es más que importante, sino para toda la cadena agroalimentaria de lo que estamos hablando, las carnes. Lo digo de las carnes, cuando hablo de la carne, hablo de la carne bovina, de la carne aviar, de la carne de tolto esporcina, que realmente es la que traicionan y tienen el sustento de alimentación a la población, no solo de Argentina, de nuestro país, de nuestra provincia, sino del mundo. Y bueno, en esa circunstancia estamos con angustia, las pérdidas han sido más que importantes, hay productores que están muy, muy, muy endeudados, y bueno, esa es la situación que tenemos. ¿Y cómo haces, Gonzalo? Recién hablamos con Alejandro Di Palma, porque nosotros queríamos hablar con vos del tema de la carne, ya lo hablamos, pero estabas hablando de la siembra. Dicen que no tienen combustible, fue el comunicado que emitió Confederaciones Rurales Argentina, la Sociedad Rural y la gente también de acá de Entre Ríos, que no tienen combustible asegurado para comenzar a seguir, mejor dicho, para seguir trabajando en el campo. Sí, efectivamente está faltando el combustible. Alejandro también era el que estaba hablando de las carnes apenas antes de ingresar yo a la... Era Alejandro Baumann. No, pero hablamos del tema combustible con Alejandro Di Palma. Que además él es productor de carne porcina también, ¿no? Sí, yo te quiero aclarar, estoy como productor agropecuario y ganadero, y por las entidades que represento con Inagro estoy en la Mesa Nacional de Carne. La Mesa Nacional de Carne está integrada no solo por las entidades del sector agropecuario, sino por 31 entidades de la producción, desde el consumo hasta el consumidor. Y no integran no solamente la carne bovina, sino también la carne aviar, la carne porcina. Y en el día de hoy, antes de hacer, estamos reunidos y evaluando todas estas circunstancias que realmente es. Y estaba escuchando el informe que es muy acertado. Hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Y lamentablemente no son buenas noticias para la población. Lo que hablábamos de la sequía interante ha hecho que, bueno, los productores por la sequía hemos tenido que liquidar muchísimas ciendas. Va a faltar carne, fundamentalmente bovina. La porcina y la aviar se puede regular porque son integrados. Que los integrados del productorato del consumidor se le dan en alimentos. El ave tiene una producción que hace 60 días. El porcina, tres pariciones. Y eso no un animal, sino son nueve plantios promedios que paren. Es decir, va a poder haber una mayor oferta. Pero tengo que decirle lamentablemente lo que está pasando. No es un aumento, es una actualización de precios. Que está ocurriendo al consumidor. Y también quiero también decirle otra cuestión. También el aumento de carne que había bajado a 45 kilogramos por habitante por año ha aumentado en los últimos meses a 50 kilogramos por habitante por año. Y eso significa que la carne, las carnes, no solo la bovina, son el alimento que hoy menos ha aumentado de toda la cadena agroalimentaria. Y doña Rosa se ha dado cuenta de que la carne, y soy reiterativo premeditadamente, es un alimento sustancial que tiene todas las vitaminas y da la alimentación. Y gracias a que esta economía, que realmente tiene una inflación galopante, bueno, la carne va atrasada y todavía no tiene la actualización. Y como decía bien mi antecesor en el aire, el problema grande que tenemos los argentinos es decirle dos cosas. La carne no va a haber mucha oferta, no va a bajar. El problema real es económico y de los bolsillos. Y tendrán que, que se están ajustando, se han ajustado, pero que bueno, realmente sigue comparando con toda la cadena agroalimentaria de vegetales, farinaces, las harinas, etc. Todavía sigue siendo más económico y gracias a Dios, por lo menos una familia puede estar consumiendo menor cantidad, pero bueno, pero por lo menos un alimento más económico con respecto a los demás alimentos. Y esto quizás cae mal a las que nos están escuchando, pero es así, es decir, la economía va a un aumento de actualización económica inflacionaria galopante. La carne va por detrás y bueno, decirle que va a faltar carne. Es decir, no va a haber una oferta todavía porque para recomponerse y vamos a hablar sobre fin de año, en el caso de la carne bovina, que el stock por las vacunaciones propias ha disminuido por esa liquidación de la gran sequía que hubo de tres años y ahora todavía en la zona núcleo de nuestro país. Quise decir, estoy hablando de la provincia de Trerrio, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, que son las mayores proveedoras de carne y queremos aumentar las productoras de carne corriente y Chaco y el norte del país. Bueno, va a estar, digamos, con una menor oferta y bueno, y al haber una menor oferta, los precios van a tender a actualizarse con la economía. Creo que el problema más importante que tenemos es que en el agro ha sido la gran sequía imperante en el caso de, digamos, de la población argentina, la economía que tenemos, que es una economía inflacionaria galopante y que los bolsillos de todos los argentinos nos alcanzan para vivir. Está muy bien. Según las estimaciones de ustedes, de los especialistas, está muy bien que hables de no aumento, sino de actualización. Esa actualización que hoy está en 4.000 el kilo de asado, por ejemplo, ¿a cuánto debería estacionarse para que quede en un precio competitivo para el productor del campo y que no quede tampoco perdido atrás de la inflación? Javier, esto es día a día. Es día a día por la economía que va a inflacionar y todos los días está aumentando un punto medio o lo que sea la economía y la inflación. Eso sería muy audaz de decirlo porque mañana, cuando hay otra circunstancia, o la radiografía, la película, la foto, como quieran llamarle, es totalmente distinta. Mirá, ayer, sabiéndose ustedes todas, sí diré el corte, si realmente comparar con cualquier cosa, Javier. Está buena la comparación. No quiero comparar con un kilo de helado que está entre 5.000 y 6.000 pesos, o 6.200 pesos. Es terrorífico. ¿Cómo puede ser que un alimento sustituario tenga esos precios? O una pizza que pediste o la prepisa para realizar los valores que tienen. Si comparás con otras cosas, te vas a dar cuenta, cuando vayas al mercado de cocina o al supermercado mayorito o no, va a darse cuenta que la carne no está con los precios, no hay problemas nuestros y los precios son inconcebibles, que es lo que estamos viendo en las librerías, en los mostradores, para la alimentación de una familia tipo, ¿no? Bien. Para finalizar, Gonzalo, de mi parte, no sé si Alejandro tiene otra consulta, ¿qué debería pasar para que esto un poco comience a mejorar? Bien, va a venir un gobierno nuevo, me da la sensación que va a ganar Sergio Massa, me da a mí la sensación, respeto si vos tenés otra opinión, la respeto, por supuesto, pero digo, ¿qué deberían hacer ahora, empezando con un nuevo gobierno, para que todo esto, esta locura, comience a tranquilizarse? Mira, algo que no hemos escuchado y no escuchamos de ninguno de los candidatos en el pasado, y es la propuesta concreta sobre la productividad. Yo creo que estoy rondando los 70 años, he vivido la crisis del 70, del 80, del 90, del 2000, del 2010, adelante, y esta que estamos viviendo, lo que hemos visto, que lo único que sale con productividad y trabajo, algo que tenemos que aprender, y que hay una cultura que hemos perdido, hoy conseguir o tener un peón rural en el campo, es mano de obra especializada. Y el decirle que es mano de obra especializada, porque nadie quiere quedar en el campo, trabajando. Entonces, necesitamos política activa, en la producción, fundamentalmente, con programas donde podamos producir más, para el consumo interno, para que no tengamos la ansiedad, hay esta peligrosidad de no ver, de que por ahí no llegamos a fin de mes para mantener la familia, sino también tener la posibilidad de tener educación. Porque nosotros en la ciudad, sino los hombres de campo puedan, también las familias de campo puedan tener educación. Y fundamentalmente, a través de la educación, la salud y los caminos que necesitamos en nuestra provincia, en el caso de nuestra provincia, que el candidato electo cumpla lo comprometido, y los candidatos nacionales que van a ser, se pongan las pilas, no solo en la economía, sino también que den cuenta a los hombres que trabajan, producen, y fundamentalmente, han pensado siempre, no solo en la familia, en su círculo familiar, sino en el bienestar de todos. Está muy bien. Ale, ¿alguna consulta? No, no, no. Gonzalo, un gusto como siempre. Gracias por la deferencia de hablar con nosotros y acercarnos un poco más a la situación del campo y explicarnos qué es lo que está pasando. No, sí. Y vas a ver que hay casos que es cierto que nosotros recibimos lo que estaba ocurriendo en el mercado ganadero y algunas señales de algunos matarífenes que no pagaban los mil pesos por animales que se remataba ahí. Es muy probable que en el día de hoy haya una oferta más importante, es probable que baja, pero cada vez que ha ocurrido esa baja, nunca la vemos en los mostradores esa baja. Muy puntualmente la hemos visto, así que decirles que, bueno, esperemos que la economía se normalice, que tengamos el combustible suficiente para la producción, para el trabajo, para el frete, para las maquinarias, que lo necesitamos. Pese a que somos un país productor de sectorio y de ahí las derivadas, las nazas, lo que sea. Pero tenemos señales que hay barcos en el río Paraná para descargar y no descargan porque no tienen los dólares suficientes para pagar ese combustible que tiene que ser pagado antes de ser embarcado. Entonces, es un manojo de hilo bastante difícil, no solo para los que están gobernando, sino para los que van a gobernar en el futuro, sea de ciencias y que, bueno, que Dios lo ilumine y que, por favor, que me encuentre en cuenta la población, la gente del trabajo y de la producción. Gracias, Gonzalo, nuevamente. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, Gonzalo Álvarez Maldonado.